El vestuario está contentísimo, después de lo de ayer creo que es para estarlo, para disfrutarlo y creo que es el momento de estar muy contentos y bueno, de estar ilusionados con este paso que hemos dado. Es verdad que hemos tenido bastantes altibajos durante la temporada, pero bueno, creo que hay que quedarse de momento con lo bueno, estás en una final, has pasado cuartos de Champions, estás con los mejores y ahora hay que centrarse la liga en acabar lo más arriba posible y a luchar por estar ahí entre los mejores en la liga. El vestuario siempre ha estado unido, es verdad que en los momentos peores hemos tenido que dar la cara a todos, hemos tenido que poner las cosas claras, pero creo que el vestuario ha estado unido siempre y sabe lo que es este equipo, este club y a los que estamos aquí saben perfectamente que es un club grande y que hay que sacarlo para adelante. Yo creo que ahora cualquier equipo que nos toque va a ser muy complicado, si están ahí es porque han hecho méritos igual que nosotros y creo que hay que también sentirse un poco valorado y que creo que ellos también nos tendrán bastante respeto. Bueno, la afición otra vez más dio una lección de apoyar al equipo y creo que hay que estarle muy agradecido porque allí donde vamos siempre hay gente con nosotros. Durante los últimos partidos estamos haciendo muchísimas ocasiones y no han querido entrar, ayer fue el momento clave de que entraran, yo creo que parecía que no querían entrar y ayer era el momento clave. El míster desde que llegó ha hecho un trabajo excelente, sabiendo cómo posicionarnos en el campo, cómo sacar rendimiento de los jugadores que tenía y creo que ha sido la clave de estar donde estamos.